Mucha atención para los amantes de las mascotas, porque hoy Carla Garelli, nuestra Cool Hunter, nos muestra una tendencia que va creciendo en este grupo. Hoy acompañamos a Carla en un recorrido para buscar tendencias como siempre, pero en esta oportunidad para alguien muy especial. Hola Fashion TV, soy Carla y Puky. Hoy les mostramos una propuesta diferente y vinimos a buscar tendencias para nuestros mejores amigos. ¿Acompañan? Desde siempre son los más fieles compañeros y los que nos hacen pasar momentos geniales. Y desde hace algunos años, crece la tendencia mundial de además de cuidar a nuestras mascotas, también agasajarlas y ponerlas más lindas de lo que son. Por eso, Carla arrancó su día muy temprano, acompañada de su simpática mascota, y llegó hasta el lugar que concentra todas las tendencias y novedades, el shopping del sol. Después de descansar un rato y darle tiempo a Puky a que se reponga de la caminata, Carla la llevó directo al pet shop para elegir un look que resalte la personalidad de su mascota. Después de dar con la prenda perfecta, llegó el momento de dejarla en buenas manos para un baño. Un rato después, ya estaban las dos, espléndidas para seguir recorriendo la ciudad en busca de nuevas tendencias que pronto Carla va a compartir con nosotros. Un rato después, ya estaban las dos, espléndidas para seguir recorriendo la ciudad